Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Cup de Generación 1 Y pues ahorita viene el boom, bueno ya tenemos la noticia de que va a salir el Titans Return Lo cual me tiene no tan entusiasmado como hubiera pensado Pero si estoy un poco a la expectativa de ver que tal va a estar la figura ya en mano Lo que si les puedo decir es que Hasbro está continuando con su criterio de hacer las figuras de esta línea Como los juguetes y Takara pues como en la serie Bueno, algo que debo aclarar antes de seguir es que ese Cup nuevo tiene la cabeza gris Al igual que este Yo me quedé con la sensación de que este Cup iba a traer este Perdón, que este Cup tenía la cabeza de este mismo color Aqua Lo cual no es cierto Ya pues como no lo tenía a la vista Lo saqué y me di cuenta de eso Pero bueno, basta de hablar del nuevo y pues vamos a hablar del viejito Literalmente, ¿no? Lo tenemos aquí pues en una Pues en un vehículo Este Netamente cibertroniano Quería yo este Ponerle Es la cabeza de Blaster Y pues quería yo ponerlo a las de acá Ya lo había puesto bien Porque no lo dejé Bueno, ahí está Bueno, es la La escala que hubiera querido Este Me faltó encontrar otra figura más grande Pero pues ahí está, ¿no? Es la idea, ¿no? Este Bueno, ahí se lo puede llevar cargando Bueno, ya, quítate Bueno, pues aquí está Esta figura Así como la ven Este Me recuerda mucho a un juguete Una camioneta que tenía mi papá Del mismo color Bueno Ya me estoy saliendo del tema Aquí podemos verlo Pues este Conservando algunos de los stickers En modo vehículo Muy bonitos Ahí Los stickers Metálicos Y los De robot Se los voy a deber Llantas De goma En la parte de enfrente Y Estas llantas de acá Ahí se puede Escuchar Son De metal Todo el disco es de metal Muy Muy este Curioso, ¿no? Y pues ahí está Gira bastante bien Y pues vamos a Transformarlo Para hacerlo Pues lo primero que vamos a hacer es Sacar los Los brazos De aquí Los giramos Vamos a girar de acá Estiramos los brazos A las de acá Y los vamos a dejar mientras Ahora Vamos a mover todo el torso Así De aquí las piernas Las vamos a sacar Los discos Las llantas de metal Las empujamos hacia abajo Y salen los pies Así De esta manera Y pues le damos Le damos una ayudada Con El otro dedo Ahí está Ahí quedaron Y La cintura Se colapsa Ahí está Los brazos Pues quedan así Más o menos Ahí está Más o menos Y de aquí Se colapsan Estos paneles Los echamos Para atrás Y listo Ahí está Cup Generación 1 Un este Un completo Vamos a mover esto Un completo ladrillo Con Si Si tiene articulaciones Este Puede girar los brazos Completamente Eh Los puede subir y bajar Trae Su articulación Aquí en el codo Ah Que onda Tiene Movimiento En la muñeca Puede girar La muñeca Totalmente Cosa que no hacen Los Generations Modernos Jeje Y La cabeza Pues La puede Moverse un poco Hacia arriba Y hacia abajo Vamos a alejar Un poco La toma A lo mejor Ahí está La cabeza Pues la puede mover Un poco Hacia arriba Y hacia abajo Eh Se me hace Que está Plana la cabeza Ahí se puede ver Que no tiene Dimensión en la parte de atrás Completamente cortada Eh Pero Bastante agradable ¿No? Como ya se dio en cuenta Pues me faltan Los stickers De aquí De la cintura Eh Aquí de las rodillas Y creo que también los pies Y el escudo Autobot Aquí en el pecho Eh Toda esta parte Es de metal Todo esto es Ditecast Todo este de color verde Oscuro Eh Y bastante agradable Bastante agradable Trae su Su arma Que es también De color aqua Muy bonita Ahí la podemos ver Admirar Admírenla Y pues Ahí tenemos A Cup El cascarrabias Y vamos a Tomarlo De cerca Para que le vean Su casco Característico Muy bien Eh Ojos azules Cuanto tiempo Los mire Muy Muy Este Pues muy Vintage No Eh Y pues ahí lo tenemos Amigos Este Creo que es una de las figuras Que no puede faltar En la colección G1 Que tengan en sus repisas O en sus cajas Eh Arrombadas en una Bodega En el closet Eh Cada quien tenemos Un lugar especial Para las figuras Bueno Este Creo que me estoy Evidenciando un poco Eh Pues ahí lo tienen Amigos Eh Una figura Eh Que pues Eh Va a tener un valor Siempre Sentimental En los corazones De los veteranos Bueno pues Este es Cup De Eh Generación 1 Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao Chau 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 Chau